Gracias, Fraga, por ayudarnos, ayudar a toda la gente que seguramente está atravesando en algún momento a alguien, le llegará al oído todos tus consejos. Y gracias, siempre es un placer conversar contigo. Nada, pues aquí estamos. Nos encanta estar siempre platicando contigo y tus historias, Mac. Ay, qué historias, qué historias.